Lali Espósito respondió a quienes criticaron su último tema a dúo con Thalía. A muy poco de ser estrenado, el adelanto de «Lindo pero bruto», nombre del single, ha generado una serie de comentarios en redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook debido a su polémica letra. «Eres lindo pero bruto, seduces pero solo con el bulto, en el bolsillo, solo y sencillo, calladito es que te veo más bonito», dice la canción que se incluye en «Valiente, el último disco de Thalía». Las reacciones en redes han sido variadas y van desde aquellas que califican la letra como un insulto para el género masculino como las que lo toman como un tema pegajoso y bailable. A través de su cuenta de Twitter, Espósito salió al frente de los comentarios y escribió «Como somos mujeres riéndonos de los hombres brutos, que creen que con dinero y solo belleza pueden enamorar es polémico, por favor, bailemos y disfrutemos de esta bomba». «De Thalía que felizmente canto con ella, chofer intenta abusar a mujer en plena ruta le dicen que está e cayendo. Muy vallo en Facebook, la cantante mexicana también fue duramente criticada». «Guacala me gustas Thalía pero estás cayendo muy bajo. Con este tipo de música te acorrientas mucho, música, letra, maquillaje y, vestuario mega naquísimos». «Parece hit de Nakasia y, Nakaranda, Thalía pero esta canción no me provoca nada, no me gusta. Y menos con Lali y Espósito, fueron algunos de, los comentarios que le dejaron a Thalía, luego del estreno mundial en el programa Mañanero de Univisión. En el vídeo de «Lindo pero bruto», Thalía y Lali y Espósito son dos mujeres que crean un prototipo del hombre ideal en medio de una estética que hace referencia a las clásicas parejas de Barbie y Ken». ¡Gracias por ver el video!